Las frutillas de mi vida, frutillita de mi corazón, de mi amor. Bueno, escúchame, están en oferta las frutillas, es momento para hacer mermelada de frutilla. Y muchas cosas más, pero vamos a arrancar por la mermelada. Esta es una receta, hemos hecho muchas recetas de mermelada y la verdad es riquísima la mermelada de frutilla y ya voy a arrancar. Esta receta es de nuestro productor gastronómico, el señor Santiago Ferrer, un bol de media cancha. Para arrancar, kilo de frutillas. Le sacas el cabito, las limpias. En realidad, hacía así, comprate un poquitito más de un kilo porque después tenés que pesarlo y peladitas y cortaditas en cuartos para que después te queden con un poco de textura la mermelada. Tenés que volver a pesarla y ahí pesa un kilo. Y a partir de ahí, calculás 750 gramos de azúcar. Entonces, por kilo de frutillas pesadas, perdón, sin el cabito y cortaditas y bien lavaditas, por kilo de esas frutillas, 750 de azúcar. Vas a volcar todo esto aquí adentro, lo vas a cubrir el día anterior, la noche anterior. Esto lo haces antes de irte a dormir.